Una de las cosas que más me gusta hacer es preguntarme cómo toman las fotos la otra gente que yo admiro mucho o cuando veo una foto que me encanta, siempre me pongo a pensar cómo fue que tomaron esta foto, cómo hicieron para lograr esta iluminación, quién cuadro usaron, todos los elementos. Y un ejercicio súper bueno es ponerse el reto de recrear fotografías. Y hoy vamos a tomar una foto increíble, que acá ya la pueden ver, está espectacular y no se lo pueden perder. Y este producto a mí me encanta, lo uso muchísimo todo el día y siempre la imagen que usan me gusta demasiado. Y como veo es un producto elaborado por Apple, me encanta esa imagen tan minimalista, ese cuidado en los brillos, ese cuidado como en todos los ángulos. Entonces yo dije como, ¿por qué no recrear esta imagen? ¡Suscríbete al canal! Y lo primero que hago es analizar la imagen que ya quiero recrear y ponerme a imaginar dónde está la iluminación o cómo está elaborada. Por eso acá tengo una luz principal desde arriba que me va a dar unos brillos en la parte superior, como sea en la imagen, y estoy usando un difuminador para que el brillo no sea tan fuerte, sino que sea un poquitito más suave. Entonces, como el brillo acá arriba es tan tan marcado y en las otras partes es tan suave, entonces ese otro brillo lo voy a manejar con iluminación de rebote. Por eso es que solamente mi luz principal va a ser la única luz artificial, por decirlo así, que voy a manejar. Y lo otro lo voy a hacer por medio de cartones o vamos a ver cómo la podemos arrebatar. Entonces acá tengo el producto curado con nylon, trate de crear el ángulo perfecto como está, y por eso la cámara está como medio torcida para poder lograr este ángulo que tiene la imagen de referencia. Y ahora los serings que estoy usando son de velocidad 125, de ISO 100, que siempre en productos saben que me gusta utilizar el ISO 100 para que no me genere nada de grano y la calidad sea mucho mejor. Y el diafragma lo tengo en 20, que es bastante oscuro, y esto me ayuda a controlar un poco más la iluminación y no tener contaminación, por ejemplo, de la luz que tengo acá, o la luz de ventana, o la luz de la pantalla que tengo por allá. Entonces siempre me gusta mantener el esquema y la iluminación ambiente muy controlada, por eso siempre oscurezco tanto, y además que garantiza mejor calidad. Y así puedo ir bien con malos brillos. Entonces vamos a tomar la primera foto. Se me ve muy bien, hay unos brillos muy marcados, y en la parte del frente del logo se me ve bastante oscuro. Y lo que voy a tratar es de recrear el brillo que está a ambos lados, sin que sea demasiado fuerte. Muy bien, si vemos en la imagen, el brillo está como en la parte superior y abajo está muy oscuro. Entonces, por eso también tengo una mesa negra, para que no me rebote luz. Pero voy a controlar entonces la iluminación de tal manera que sea una sola toma para el retoque, y no que tengamos que componer de varias imágenes. Esto lo hace un poquito más complicado el reto de la iluminación, pero pues para eso estamos. Para poder practicar, para poder ponernos retos, para poder entender cómo toma las fotos la otra gente. Y me parece un ejercicio buenísimo para que ustedes también lo hagan, con los productos que más les gusten, y lo apliquen en casa. Muy bien, entonces acá ya hice el ejercicio. En este esquema, lo que hice fue poner acá esta tabla, que me va a dar un rebote en toda la parte del brazo. Y este un poquito más lateral, que me va a iluminar más la parte del lobo y la parte frontal del producto. ¡Excelente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así ya tenemos el resultado final. Espero que te haya gustado mucho este video. Déjame en los comentarios qué fue lo que más te gustó y qué te gustaría ver este 2021. Comparte solo a alguien que le pueda gustar. Dale like. Suscríbete al canal porque vienen cosas increíbles. Y recuerda visitar la página luzcanofoto.com y no te pierdas de ninguna novedad. Van a haber nuevos podcasts, nuevo blog, nuevos videos y toda esta información va a estar centrada en la página web. Así que no te puedes perder ninguna de estas novedades. Este ejercicio es súper bueno para poder mejorar la técnica. Muchas veces creemos que sabemos mucho o que simplemente mirando la imagen podemos decir ok, estamos manejando a tres luces o a dos luces o a una sola luz pero no lo aplicamos. Y una cosa es muy diferente es cuando lo vemos y nos imaginamos cómo está hecha la foto, cómo estuvo el esquema, qué elementos se usaron y otra es hacer la prueba y retarnos a nosotros mismos a replicar esta foto. Este ejercicio es súper bueno para mejorar la creatividad y mejorar mucho más en nuestra foto.